J-Benz y su peculiar baile en Estos Guerra, hasta Angie Arizaga se burla de él. J-Benz tras celebrar su ingreso al equipo de los guerreros, hizo un inesperado baile con todo el equipo, que causó la risa de los competidores y hasta ya cohes que Nancy le siga en su coreografía y en sus pasos prohibidos. Así mismo su enamorada, Angie Arizaga, no dudó en reírse por sus sensuales pasos. Le mostramos el video por otro lado. Angie Arizaga a J-Benz, yo lo voy a apoyar en cada decisión que tome. Hay mucha expectativa por conocer a los integrantes de la edición 2021 del Artista del Año. El nombre de J-Benz suena con fuerza. ¿Acaso lo veremos este sábado? A mí me gusta hacer las cosas siempre con toda la preparación posible, dijo J-Benz, que es todo un éxito en países como Puerto Rico y Ecuador, con sus temas musicales. Pero entonces, ¿estará o no en el Artista del Año? El hermano de Gino Cereto lanzó un sospechoso comentario. Es totalmente 360, presencia escénica, desenvolvimiento, lo que tú generas. El día que pise el Artista del Año me voy a la final y levanto esa copa, afirmo Jota. Por su parte, Angie Arizaga, la musa inspiradora de Jota, recordó su época en el Grand Show y afirmó que apoyaría al guerrero. A mí me encantaría que participe, que esté allí, es una experiencia chévere, ya se enterarán si él está o no. Pero ya es todo, depende de Jota, cualquier decisión que tome yo lo voy a apoyar, declaró Angie Arizaga. Por otro lado, Angie Arizaga a J-Benz. Yo te miro y todo me da vueltas. La competidora de estos guerras, Angie Arizaga, siempre acostumbra a cantar dentro de su auto con un sentimiento especial, demostrando que está súper enamorada. Es por eso que esta vez se puso a cantar la siguiente estrofa. Cuando te miro, todo me da vueltas y vueltas, presiento que pronto te volveré a ver. A la vez que Jota conducía el carro de la negrita, una vez más dedicándole una canción a su guapo enamorado. Por otro lado, Angie Arizaga y J-Benz protagonizan tierno video en redes sociales. Los competidores de estas guerras no son de las parejas que publican sobre su relación. Sin embargo, J-Benz y Angie Arizaga protagonizaron un divertido boomerang mediante Instagram, donde ambos aparecen sonriendo a la cámara y compartiendo un momento juntos. Al parecer, la parejita se va soltando un poquito más por redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.